Y de la cabeza hueca del compa Lucio, el corrido de Miki Y ya en la décima banda mi amigo ¡A saludos viejos! Si el camino está cerrado, hago veredas Pero tanto nunca faltan los problemas Por eso siempre me siento un arma personalizada Pensioneros y corrientes, yo no les perdono nada En mi vida siempre he sido cauteloso Me va bien y nunca me fijo en los otros Soy buenista en los negocios, para eso tengo mis socios Desde lejos de la sombra yo los miro con mis ojos No soy viejo, no he llegado ni a los 30 El camino me ha servido de experiencia Los consejos de mi padre sirven para hacer conciencia Y si tengo lo que tengo no es ninguna coincidencia Soy muy joven pero yo no soy dejado Buena gente y pa' un amigo está mi mano Con pelo tengo de hermano, tiene todo controlado Por las manos se los juro, no quieren verlo enojado Mi captura fue en el puerto de Acapulco Conocieron mi fachada, no los culpo Yo no puse resistencia, ya sabían de mi inocencia No es pa' arreglar los problemas, no se ocupa la violencia Mucho gusto soy el Mickey, soy del humo Con orgullo todo el tiempo lo presumo Aquí sigo descansando y habrá tiempo pa'l relajo Mientras tanto me relajo y aquí sigo trabajando ¡Aquedamos! Corrido de Mickey, viejones, hasta el humo La décima banda, viejón ¡Es todo, viejón! ¡Ay, a verga! Leave it all!